La Zona Cero La Zona Cero Bueno, pues vamos a hablar de Fray Escoba ¿Y por qué está en la Zona Cero Fray Escoba, Jesús? Bueno, pues tú lo acabas de apuntar al principio No porque fuera santo, porque santos hay cientos, hay miles Sino por los fenómenos paranormales que protagonizó en su vida Y muchos además, no unos cuantos Sabes que muchos de los santos empiezan a ser famosos o conocidos por sus aspectos milagrosos A raíz de su muerte, sobre todo cuando se les beatifica o se les canoniza En este caso, el caso de Fray Escoba Aparte de ser esa buena persona, como tú dices Era un hombre simpático, bonachón, solícito Capacidad de servicio a ultranza y demostrada En fin, era el clásico personaje entrañable en ese convento dominicos En Lima, en Perú Que tuvo problemas incluso para llegar a profesar la orden de los dominicos Él entra, pues era mulato Recordemos que este hombre pues era hijo natural de Juan de Porras Porque realmente su apellido era Porras En fin, ha pasado a la posteridad como Porres Y este Hidalgo, su padre Era natural de Burgos, era un caballero de la orden de Calatrava, por cierto Hijo de una negra libre de Panamá, Ana Velázquez Entonces bueno, el hecho de ser mulato Eso le impidió en muchísimas cosas Entre ellas pues ser ordenado sacerdote como él quería Y después incluso ser hermano dentro de la orden de los dominicos Y bueno, lo que hizo fue entrar como donado Que era una de las órdenes religiosas más inferiores Las menores Y a partir de ahí pues él, como no tenía ninguna pretensión de llegar a nada Él lo que dijo siempre era pues que le gustaba servir Barrer Además curar Porque tenía unas dotes curativas que luego comentaremos Y de ahí vienen bastantes de sus milagros Sencillamente era la humildad personificada Una humildad pues lógicamente dentro de un contexto religioso Que por eso al final con el tiempo, con mucho tiempo Fue elevado a santo, ¿no? Pero mientras desde luego el personaje era de lo más entrañable Era el clásico personaje querido por todos, por todos los hermanos Tanto de orden como los hermanos legos Yo la verdad es que soy, yo soy simpatizante De Martín de Corres, de San Martín Incluso me casé en la iglesia que él tiene Aquí en Madrid, en Atocha Cerca del olivar de Atocha Y tengo, la única imagen que tengo religiosa en mi despacho Es la de él Le tengo mucho respeto y mucho cariño Yo cuando estuve en Lima Uno de los sitios que quise visitar Fue precisamente la casa natal La casa natal de él Que ahora mismo pues es una especie de hospicio Para recoger a la gente más desfavorecida de Perú Y bueno, la verdad que es muy emblemático Recorrer un poco aquellos lugares Donde él nació y donde hay muchísimos recuerdos suyos Y por supuesto la iglesia de Santo Domingo En cuyo convento pues él estuvo ejerciendo Pues toda su vida, ¿no? Porque no salió Y eso es importante recalcarlo Porque cuando hablemos de las bilocaciones Es importante reseñar Que nunca salió de Lima Salvo pues un pequeño viaje Que hizo a Guayaquil con su niñez ¿De qué época hablamos, Carlos? Él nace en 1579 Y le bautizaron así, como ha dicho Jesús Con el nombre de Martín Tenía una hermana, una niña Y su padre, que era militar Fue destinado durante un tiempo a Guayaquil Es el único viaje prácticamente que hizo Realmente la vida conocida de Martín de Porres Comienza en 1594 Cuando él anuncia a su madre Su intención de, bueno Pues él ha sentido o siente en aquel momento Que en la religión está su vida y su futuro Y él le comunica a su madre su deseo De ir hasta el domingo Hasta el convento de Santo Domingo Y hablar con el padre superior Bueno, él dijo que quería pertenecer a la orden Y el padre, que ya conocía, por cierto Porque Martín de Porres desde niño Ya tenía unas ciertas inclinaciones Hacia lo que luego fue la dedicación de su vida Pues le aceptó muy gustoso Le aceptó muy gustoso Y en principio le encargó una modesta tarea Que era, bueno, siendo como era un niño Bueno, pues le dijo, bueno, ¿y qué hago? Digo, pues venga, barre Y lo puso a limpiar el convento Lo que pasa es que debía ser una persona Bastante amiga de hacer Bueno, luego veremos que era una Parecía un buen tipo Pero aparte de todo No tenía ningún inconveniente En hacer las labores más sufridas del convento Bueno, se encargó prácticamente de la limpieza Sin ningún problema De hecho, la mayor parte de las imágenes De Martín de Porres La representan con una escoba Sujetan una escoba Y así es como ha pasado la historia Con el nombre Fray Escoba Y de ahí venía el nombre El hecho cierto es que ya en aquellos años Él empezó a demostrar dos habilidades Pues como un poco extrañas La primera que era capaz Al menos de predecir las enfermedades Y la segunda que en cierto modo Era capaz de captar su gravedad De una manera intuitiva Esto era algo complejo Porque hay que tener en cuenta Estamos hablando de un periodo En el cual el reino inca Llevaba solamente unos 40 años Desde su desaparición Muchos menos Apenas 20 Desde la rebelión última De Mancocacapac Y en cierto modo Los españoles controlaban Básicamente las costas Y la gran ciudad de Lima Que ya empezaba a serlo Y sobre todo La que era la gran ciudad del país Que era Potosí Que estaba hoy en Bolivia Pero que era una de las mayores ciudades del mundo Quiero decir con esto Que realmente la vida urbana De tipo europeo Era muy escasa Y que todavía las supersticiones De tipo indígena Tenían una enorme fuerza La tienen todavía hoy Muy sincretizadas con el cristianismo Imaginaros En el siglo XVI Al finales del XVI Esto hizo que La iglesia fuera extremadamente cautelosa Siempre Cuando se trataba De apreciar Extrañas conductas O habilidades Entre Las gentes del lugar La verdad es que Si algo caracterizaba A la sociedad Colonial En este sentido Y el caso de Martín de Porres Lo es Es que una sociedad Relativamente abierta Dentro de los que aceptaba La cultura española dominante Martín de Porres Como ha dicho Jesús al principio Era mulato Era hijo de una Antigua esclava De una negra libre Pero descendiente De esclavos de Panamá Y bueno Eso no fue nunca Ningún obstáculo Para que consideraran La validez De hecho luego le benefició Como luego veremos El proceso de santificación Porque una de las cosas Que hacía Martín de Porres De las que luego hablaremos Era que era capaz de bilocarse Claro No era lo mismo A la hora de identificar Una bilocación Cuando se te aparecía Al otro lado del mundo Un monje negro Y la verdad es que Era algo Bastante sorprendente En alguno de los casos Que luego comprobaremos Que luego contaremos Que se comprobó Por parte de la iglesia Cuando se abrió el proceso De primera gratificación Y después de santidad ¿Y cuándo empezaron A durarse los prodigios? Empezaron de hecho Cuando estaba en el convento Como ha dicho Jesús No volvía a salir nunca Al convento También joven ¿Cuándo? Sí Cuando él Fue ya consciente Plenamente Y por supuesto Todos los que le rodeaban De que era capaz de curar Y de que era capaz No solo de detectar Las enfermedades Sino de predecirlas Y aliviarlas Veinteañero ¿No Jesús? Sí Sí, sí, sí De hecho Él entró muy jovencillo Porque bueno Era un hombre Sin oficio ni beneficio O sea Bueno, barría Claro Le acogieron por caridad Trabajaba como un negro Y trabajaba como un negro Sí, bueno La verdad es que Ya te digo Que la condición de muleto Pues no le favoreció mucho Lo que pasa es que Él no tenía ningún tipo De pretensión Y desde Bueno, pues Al poco de estar allí Empezó a orar prodigios Ya no tanto milagros Pero prodigios Prodigios en un principio Como decía Carlos Era por su ojo clínico Él Sabía perfectamente Cuando miraba A un paciente Normalmente Pues que por supuesto Eran todos hermanos dominicos Pero no por imposición de manos Sino No, no, no En un principio era Él echaba un ojo Un ojo Y entonces veía claramente Primero Qué tipo de enfermedad tenía Y después Si esa enfermedad era leve O era grave Con lo cual claro A la gente le dejaba bastante Estupefacto Porque estaba hablando De una persona Que no tenía ningún tipo De conocimiento médico Que bueno Él ejercía un poco Lo que era la barbería Ya sabes que por entonces El que era barbero Pues también era cirujano Y era médico Hacían un poco de todo Y entonces bueno Eso es lo que primero Sorprendía Porque lo que hacía era eso Observarle Y a partir de ese momento Le daba pues Unas hierbas medicinales O sea que tenía una especie De sabiduría casi innata Para saber también Qué hierbas Qué hierbas Qué pócimas Qué brebajes Eran los necesarios Para una determinada enfermedad Y bueno Y era de lo más variopinto Porque las sanaciones Las hacía O bien por métodos normales Como eran estos A través de emplastos O de hierbas medicinales También hacía la imposición De manos Él ponía las manos En lo que eran las llagas O las pústulas Y se curaban al poco tiempo Lo cual también Pues dejaba bastante sorprendido A la gente Porque no hacía falta Ningún otro tipo De medicina Pero también utilizaba Pues otro tipo De remedios Más inverosímiles Por ejemplo Con vendas Y vino tibio Sanaba a un niño Que había perdido Las dos piernas O aplicaba un trozo De suela Al brazo De un donado Un donado era como el A.L. Dentro de esas órdenes Menores religiosas Cuando había una grave infección Entonces utilizaba Lo que tenía a su alcance Que era una suela de zapato Pues le ponía la suela de zapato Y al final sanaban O sea eso es lo que le dejaba A la gente Como bastante sorprendida Pero claro Lo que más empezó A llamar la atención De Fray Escoba No era este tipo De curaciones prodigiosas Que lo eran en sí Pero no se podían Considerar milagro Sino lo que más sorprendía Era cuando Él estaba en su celda Bueno eso de decir celda También es un decir Porque él no tenía Ni siquiera celda Él vivía un poco Pues donde le dejaba Un poco En el rincón allí Casi de la portería Él no tenía celda Porque sencillamente No era un hermano domínico Pero cuando acudía A rezar Y él acudía todos los días Además tenía Una de las cosas sorprendentes De Fray Escobar Donde sacaba tanto tiempo Para hacer tantas cosas Porque era de lo más solicito Y siempre estaba allí Donde se le requería Pero también Para sus penitencias Y también para rezar Y una de las cosas Que comentan Es que oraba Todos los días En la iglesia En la iglesia Del convento Y cuando estaba rezando Y además casi entraba En éxtasis Más de un testigo Le vio levitar Sobre el suelo Estaba suspendido En el aire Y también un dominico Vio a Martín A Fray Martín Volando alrededor Del claustro Y de hecho Cuando le vio volar Alrededor del claustro Decía que su rostro Estaba transformado Que su rostro Emitía una luz Fulgurante Esto es muy interesante Porque en la descripción Del fray Que le vio algo más Que levitar Porque los incidentes De levitación Fueron siendo progresivos A lo largo del tiempo Pero en este caso El volar alrededor Del claustro Es especialmente interesante Porque no era fácil Para un fraile dominico De la época más cerrada De la Inquisición El decir que había visto Volar a alguien Eso era brujería Cuidado, exacto Ese es uno de los síntomas Clásicos de la brujería Y por lo tanto El atreverse a afirmar esto Era algo muy importante Porque daba un paso Más allá Luego a partir de ese momento Es curioso Porque se detectó En Fray Escoba La única de sus Rarezas Serias En el sentido Bueno, de lo que Era poco frecuente Y es que Era una persona Que se sometía A extraordinarios castigos O sea, se sabe Que Fray Escoba Se golpeaba Era un vaso terrible Se pegaba Unos golpes terroríficos Hasta el extremo De hacerse graves heridas Y sangrar de forma abundante Tanto es así Que se sabe Que una de las causas Que le llevó luego A su enfermedad Fue los daños Y el deterioro Que se había causado En sus extrañas Autopenitencias La verdad es que Estos dos factores Confluyen con un tercero Que es el que le ha dado Fama mundial Y es que es uno De los pocos casos Del mundo En los cuales Hay un santo Al que se le ha reconocido Bilocaciones varias Es decir Para los que Los oyentes Que no sigan Y no estén acostumbrados Bueno, la terminología En este caso De la iglesia La bilocación Es un fenómeno Por el cual Una persona Que no se mueve De un lugar Puede ser proyectada Físicamente En cuerpo Es decir Con su aspecto Y con su cuerpo A otro lugar distinto Sin haberse movido En el mismo momento Del espacio-tiempo Del lugar En el que encontraba Es decir Es como si una persona Fuera capaz De transformarse en dos Este caso Que Jesús y yo Hemos hablado alguna vez De él En relación con el famoso Caso que investigó Javier Sierra De Agreda Que le ocurría En Nuevo México Cuando en realidad No se había movido De Segovia Es un caso Que se dio En el caso De Martín de Porres Es muy destacable Un hecho muy famoso Y es que se llegó A aparecer A los presos españoles De la cárcel De Argel Que estaban capturados Por los prisioneros Por las cosas Berberiscos Y en una noche Pues se les apareció De repente En medio de la celda Donde estaban Se les apareció Una especie De mulatillo Vestido allí Como de Freire Dominico Que era él Exacto Que se les presentó allí Y la verdad es que Claro Esos son los factores Que luego a la iglesia Cuando luego hablaremos Del proceso Que fue muy lento Porque a Martín de Porres Lace de Santo Me parece que juega 23 O sea relativamente Un año antes Yo creo que era hacer yo O sea hace prácticamente En cierto modo Poco tiempo Y la verdad es que Fue un proceso interesante En el cual Las bilocaciones Son de los elementos Más documentados Porque claro Es decir Eso no solamente es inusual Sino que además Se aparece recogido En fuentes muy diversas Fuentes muy diversas A las cuales Es decir Cogen testimonio De que por ejemplo Los presos españoles En la cárcel del Árgel Aseguraban que se les había Parecido un dominico negro Y bueno pues Que en realidad No era dominico Pero que era Martín de Porres Que estaba en realidad Al otro lado del mundo Fue canonizado en 1962 Fue canonizado en 1962 Efectivamente Sí Sí En 1962 Aunque ya en 1763 Clemente XIII Había proclamado Las virtudes especiales De Martín de Porres Y fue Gregorio XVI Me parece El que lo beatificó En 1837 Entonces bueno Fue un proceso Como veréis Escalonado Lento Tiene comprobación Que ese sistema Realmente Que la iglesia Ha seguido prácticamente Hasta Juan Pablo II Era un proceso lento Ahora hacemos canonizaciones Es una cosa terrorífica Ya pronto por votación Él mismo va a ser canonizado Casi casi este año Antes de que termine el año Como quien saca los números Venga aquí se vota Bueno Pero era que la iglesia Era extremadamente Es una monarquía directiva También para sus santos Pero que era extremadamente Rígida muchas veces Otras veces no Y hay casos de interés político Claros Pero sí que es verdad Que en estos casos Bueno pues había una especie De investigación lenta De los documentos disponibles Hasta que se podía comprobar La verdad es que Las curaciones milagrosas Las que ahora también Contaremos algo Son sorprendentes Sí vamos a eso Jesús A ver sus milagros Bueno El milagro Ya lo de las milocaciones Ya es bastante significativo Porque eso sí que se comprobó Y Carlos acaba de comentar Uno de los casos Pero estábamos hablando De que tiene casos Estábamos hablando De decenas de casos Decenas Y en distintos países Uno de ellos por ejemplo En México Se sabe Y esto es uno de los milagros Constatados Esto lo cuenta Fray Bernardo Medina Que un comerciante Amigo suyo Estando gravemente enfermo En México Se acuerda de Fray Martín Ya por entonces Fray Martín tenía fama De milagroso Y de curandero Estamos hablando Cuando él estaba todavía vivo Entonces bueno Le quería tener consigo En última hora Estaba medio muerto Y al poco tiempo Se presenta en su habitación Estamos hablando De una habitación En México Del Instituto Federal Y al final Pues le comenta El mulato Fray Escoba Con su tono Eselimeño Dice Quería se morir Oh flojo Flojo Está último flojo Entonces Esa frase Del flojo flojo Le extrañó al comerciante Que le pregunta Donde venía Y él le dice Que del convento Que de donde va a venir Pero claro No le especifica más Cuando al final Sana este comerciante Que está en México Recorre todos los conventos De México Pensando que se refería A uno de esos conventos Todos los conventos dominicos Y al final Descubre que en México No ha pisado nunca Y que cuando hablaba Del convento Se estaba refiriendo A su convento de Lima De Perú Bueno pues Eso es uno de los casos Y además lo reconoce Porque cuando Se vuelve a encontrar con él Le vuelve a decir Dice Usted es el que se quería morir Muy flojo Muy flojo O sea La expresión esa de flojo La utilizaba con cierta frecuencia Bueno pues Él se sabe que por lo menos Estuvo En ciertos lugares Como era en Portobelo También hay noticias de él En Japón En China En Filipinas Y en Berbería En concreto En Argel Donde estaba auxiliando A los enfermos Bueno pues eso es una de las cosas Sorprendentes Aparte de la limitación Milagros que se le atribuyen Hombre hay varios Lo que pasa es que hay uno Bastante curioso Entre ellos una resurrección Hay una resurrección De un muerto también Pero bueno Antes un caso Que recuerda bastante A la película de Monty Python Y ahora digo por qué Si a la vida de Brian Es verdad Esto ha sacado la vida de Brian Es verdad Digo por qué Porque es la de El milagro de los presos Bueno resulta que en Lima Hay dos presos Dentro de una prisión limeña Que se escapan Y bueno se van a refugiar Al convento Y en concreto Pues a la celda De Fray Martín de Porres ¿No? De Fray Escobar Entonces bueno Se arrodillan ante él Y le explican Un poco el caso De por qué han huido de la cárcel Y que ellos son realmente inocentes Y que le están persiguiendo De una forma injusta Bueno Pues en este caso Lo que hace Fray Martín de Porres Es que les invita Y les insta A guardar silencio Y a no realizar Ningún movimiento Justo en ese momento La puerta Se abre de par en par La puerta de su celda Y aparecen Entran allí Dos agentes de la ley Y un sacerdote ¿No? Bueno Los dos guardias Rebuscan Como en la película De la vida de Brian Por todo lo que Fíjate una celda Que tendría Unos cinco metros cuadrados No mucho más Y no encuentran a nadie Sin embargo El sacerdote Si está viendo A Fray Martín Con los dos presos Que están detrás de él Totalmente inmóviles Como si fueran ahí Verdaderas piedras Sin mover Sin impastañear Bueno La cosa es que Una vez que los dos agentes Buscan y rebuscan Por todos los sitios Salen diciendo No hay nada Y entonces Se queda asombrado El sacerdote Y menos Fray Martín de Porres Pero mucho más Sobre todo Los presos escapados Porque en ningún momento Les llegan a ver Estos dos agentes Estos dos guardias Es decir Se convierten En invisibles A los ojos De estos dos guardias Bueno pues Eso fue uno de los Milagros más sonados Porque se comentó Por todo el convento Diciendo bueno Cómo puede ser Que no hayan visto A esas dos personas Que estaban allí detrás De Fray Martín de Porres Bueno Eso es uno de los Muchos milagros Simpáticos Pero también comprobado Que se le atribuye a él Y él nunca además Daba ningún tipo de importancia Siempre que se lo decía Decía que estas eran cosas de Dios Que porque él era consciente De las cosas que le estaban pasando De las bilocaciones De cuando él se convertía En transparente Y tener una especie De aureola resplandeciente Que es una de las características También de los santos Cuando él estaba En dos hitos a la vez Él parece que era consciente Pero siempre No lo atribuía a sí mismo Era de una humildad tremenda Sino que siempre lo atribuía Bueno pues a cosas de Dios Bueno pues ya vemos Que a principios del siglo XVII No se ha hablado de otra cosa en Lima Fray Martín para aquí Fray Martín para allá Y lo cierto es que Visitó muchísimas latitudes Con ese don de la bilocación ¿Cuántos años vivió Martín? Murió en 1639 60 años Y por cierto Lo que has dicho es cierto Que no has hablado de otra cosa Porque cuando enfermó La verdad es que Toda la sociedad de Lima Lo más importante que había Fueron a visitarle Porque era una persona Para entonces ya muy conocida La fama ya definitiva Se la dio la resurrección De un fray Que se llama Fray Tomás Al que simplemente se limitó A soplarle suavemente Sobre la cara Y le hizo volver a la vida Ante el asombro Por supuesto Imagínate De todos los foreles del convento Que se llaman literalmente Como dirían ahora Pasmaos Además un hombre Con una humildad extrema Sí, una buena persona Y humilde Y siempre ayudando Además es curioso Porque en todas sus bilocaciones Se le ayudaba a la gente Eran bilocaciones de ayuda O sea, tenían algo Que ver siempre Con las mismas labores Que curiosamente Realizaba en su convento de Lima Donde en cierto modo Era donde estaba Lo que físicamente Aparentemente jamás se movió Además era un ecologista Ultranza Porque una de las cosas Que se cuentan Eran los milagros Relacionados con los animales Tiene varios En concreto Cuento uno Y es que los ratones Pues evidentemente También hacían Acto de presencia En aquel convento Roían la ropa Que se guardaba En la enfermería Y en fin Hacían sus destrozos Y en un momento dado Pues algunos de los frailes Intentaron eliminar Esta plaga de ratones Y él dice que no Que no se les toque A estas criaturas Y hace un pacto con ellos Coge a uno de los ratones Y le dice Vaya hermano A sus compañeros Y no sean ni molestos Ni nocivos Y que se retiren todos A su huerta Dice que yo les llevaré allí El sustento de cada día Estas son las palabras que dice Y efectivamente Suelta al ratón Y no vuelve a haber Ningún ratón más Por el convento Desaparecen Y lo que él sí hace Es cumplir su promesa Con el ratón Y es que en la huerta Siempre les deja Pues unos pequeños trocitos De queso De comida Para que tengan su alimento Pero ya nunca más Vuelve a haber Esa plaga de ratones Es decir Realmente la hacía De una forma tan manifiesta Como en este caso Y que además Pues eso No queda en una especie De leyenda piadosa Sino que realmente Se convertía en una realidad Cuando él tenía ese trato Tan favorecedor Como le pasaba también A San Francisco de Asís Con los animales En este caso Para provecho del convento No pretendía la fama Y aún así Acabó en un videoclip De Madonna Eso es tremendo En Leca Prayer Cuando hace Leca Prayer Va a ser como Madonna Acercándose a la iglesia Y bueno pues El santo Ayer puesto Martín de Porres Sí, sí, sí Pero bueno Se hacía humano Para bailar con ella Un bailecito San Martín de Porres Fray Escoba Hoy lo hemos conocido Un poquito más Gracias a estos dominicos Fray Jesús de Callejo Muchas gracias Fray Muchas gracias hermano Y Fray Carlos De Canales De Canales y Lisonjas Que gran escoba Los mangos de oro Fíjate como barro De verdad Siempre ha habido clases Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos